Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo un cariño Ya se han ido para siempre aquellos días En que te burlaste de mí Reverdece mi esperanza Mi esperanza de olvidarte Aunque sé que tú me acechas con tu frase Solo por vengarte de mí Hoy tengo un cielo Una estrellita Hoy mi alma entera vive en paz Que tú me odias Que me desparecies Eso siempre yo esperé de ti Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo un cariño Ya se han ido para siempre aquellos días Esto sí se llama querer Música Hoy tengo un cielo Una estrellita Hoy mi alma entera vive en paz Que tú me odies Que me desparecies Eso siempre yo esperé de ti Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo un cariño Música Ya se han ido para siempre aquellos días Esto sí se llama querer Música 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 Gracias.